Hoy me propongo saltar y jugar a vivir Hoy me convido a ser yo, mi reloj, mi país Hoy te recibo el humor que quisieras tener Hoy te derrubo el temor y te vuelvo a querer A querer que sueñes libre, un intento a lo prohibido Con un beso de ejegible y cantarle lo indebido Y cantarle lo imposible, viendo cuánto no es visible Con un toque de locura, ser gigante, ser tenura, ser aventura Hoy que se vive en el miedo, la oscuridad topa la luna Ser feliz es un misterio, porque ahora el tiempo hace dinero Para vivir, para soñar A querer que sueñes libre, un intento a lo prohibido Con un beso de ejegible y cantarle lo indebido Y cantarle lo imposible, viendo cuánto no es visible Con un beso de ejegible y cantarle lo indebido Con un toque de locura, ser gigante, ser tenura Y servirle al que le sirva Que lanzaras el camino, con valores y paredes Que este mundo, que este mundo se lo suele Que este mundo, que este mundo, que este mundo, que este mundo